¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda y ahora vamos a discutir un tema que a mí me encanta que es de verdad un mito. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, tengo a Pilar Tomás, la nutrióloga egresada de las Américas Puebla. Muy bien, comenzamos Pilar. La verdad estoy ansioso por saber estos tabús acerca de la nutrición y la primera pregunta es, ¿la carne roja no alimenta tanto como la carne blanca? Bueno, este es un gran mito, ambas son proteínas y nos van a aportar muchísimos nutrientes, la única diferencia es la cantidad de omega 3 y omega 6 que aporta cada una de ellas. Muy bien. Hay otro, no sé si sea verdad Tomito, pero yo soy súper, súper, súper panero, entonces yo sé que un café sin pan no es café y tengo esa duda de que si el pan y el migajón engorda. Bueno, ese es otro gran mito. El pan y el migajón van a complementarse porque es en sí el total del pan y nos va a aportar la misma cantidad de kilocalorías. El problema es cuando lo consumimos en desmedida. Muy bien. ¿Las bebidas light engordan? Las bebidas light lo que hacen es engañar a nuestra mente porque en sí tienen al final menos calorías, pero tienen otro tipo de aditamentos, como es la cantidad de sodio que contienen, que es un nivel muy alto, y el tipo de azúcar que tienen adicionada. Así que no es algo recomendado consumirlos a desmedida. Wow. Bueno, yo como deportista consumo en grandes cantidades la pasta y pues la verdad no sé si es verdad Tomito, pero me han dicho que la pasta en grandes porciones te engordan. ¿Es cierto esto? Así es. La pasta es buena por sí sola. El problema es cuando consumimos en desmedida y le ponemos muchos tipos de aditamentos como es la crema y las salsas. Muy bien. Cuando hablamos de presión, dígase presión laboral o presión académica, ¿la presión te engorda? En sí por sí sola, el estrés o la presión no nos va a hacer aumentar de peso. Lo que pasa es que nuestro cuerpo sufre varios cambios, ya sea hormonales y por ese mismo estrés y ansiedad. Esa ansiedad nos va a provocar que también aumentemos nuestro consumo calórico en esas comidas que no necesitamos. Es por eso que se relaciona el estrés y la ansiedad con subir de peso. Muy bien. ¿Mezclar hidratos de carbono con proteínas engordan? Ese es otro mito. Lo que pasa es que debemos consumir todos estos grupos alimenticios. En grandes cantidades sí nos va a hacer subir de peso, pero por sí solas y en unas porciones adecuadas no existe ningún problema. Al contrario, es una buena alimentación. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo de los tabús acerca de la alimentación, de verdad o mito. Y gracias por seguir aquí visitando la página. Para nosotros es un gusto compartirles esta información. Y te agradezco, Pilar, por estar aquí presentes, estén nutriéndonos y nutriéndonos a la página. No se olviden, chicos, seguirnos en las redes sociales. Estamos como en Instagram, en Facebook y en Twitter como Nutrinota. Muchas gracias por seguir sintonizándonos.